Bien, estamos en el video número 2 para dar fin al ejercicio del día de hoy, pues nos quedó pendiente el número 2. Y pues algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es esta indicación, en la cual nos dice que el área permanece constante. Esto que quiere decir que el área no va a cambiar, el área va a permanecer siempre con el mismo valor y por eso se le llama constante. ¿Y cómo sabemos cuál es el área para este rectángulo? Pues muy sencillo, igual tomamos la información que más nos sea útil, en este caso, esta parte. Sabemos que el área es igual a multiplicar su base por su altura y aquí tenemos un valor para la base y un valor para la altura. Entonces, si multiplicamos base por altura, será igual a multiplicar 3 por 8, eso nos da un área de 24. Y dado que nos dicen que el área es constante, o sea que no va a cambiar, el área siempre va a ser 24. Entonces, lo único que tenemos que hacer es buscar los números cuyo producto sea igual a 24. Para este caso, ¿24 por qué número nos da 24? Pues 24 por 1. En el segundo caso, ¿qué número multiplicado por 2 nos da 24? 12. En el siguiente caso ya está resuelto, 3 por 8, 24. En el siguiente, ¿4 por qué número nos da 24? Pues 4 por 6, 24. Si se fijan, es un repaso de las tablas. Y en el último inciso, perdón, en el último espacio en blanco, pues 6 por 4 es lo mismo que 4 por 6. Recuerden que conmutan. Esto quiere decir que no importa el orden en que hagamos la operación. Y pues esos son los números que llenarían la tabla, ni siquiera hubo necesidad de hacer despejes. Bastó con hacer solo un poco de cálculo mental. Y pues ya solo nos queda responder las preguntas. ¿Cuál es el área del rectángulo? Ya lo dijimos, les tocó a ustedes llenarlo. ¿Qué tipo de variación observan en la tabla? Recuerden, variación es lo mismo que proporcionalidad en este caso. ¿Es directa o es inversa? Si es directa, conforme aumenta un valor, aumenta también el otro. Si es inversa, conforme aumenta un valor, disminuye el otro. Tercer pregunta, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? También ustedes digan cuánto va cambiando cada dato. Y por último, ¿cómo determinaron la constante de proporcionalidad? Pues también les tocó a ustedes responderlo. Es una pregunta que puede tener varias respuestas, según la manera o según la lógica que cada uno de ustedes haya utilizado. Y pues bien, eso sería todo por el video del día de hoy. Y nos estaremos viendo mañana en los siguientes dos videos.